Lo que quiero hacer en este video es comparar estas dos cantidades, 0.17 y 0.2. Quiero saber cuál de estas cantidades es más grande o si quizás son iguales. Los invito a que pausen el video y traten de resolver esto por su cuenta. Una forma de resolver esto es tratar de visualizarlo. Pueden ver a cada uno de estos cuadrados como un entero. El de la izquierda está dividido en 100 secciones iguales. Tenemos 10 renglones y cada renglón tiene 10 cuadritos, así que hay 100 cuadritos. Cada cuadrito representa una centésima parte del entero. Este número, 0.17, podemos verlo como 17 centésimas. Vamos a colorearlas. Una centésima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centésimas. Noten que con 10 centésimas coloree todo un renglón, lo que es lo mismo que una décima. Seguimos con 11 centésimas, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Una forma de visualizar 0.17, que son 17 centésimas, es la fracción de este entero que está iluminada en magenta. ¿Y qué hay del 0.2? Esto es lo mismo que dos décimas, por lo que tomamos nuestro entero y lo dividimos en 10 partes iguales, como lo hicimos aquí. Y noten que cada sección o renglón es igual a 10 centésimas. Iluminemos dos décimas, una décima y otra décima. ¿Cuál de estas cantidades es mayor? Pues vemos que hemos iluminado más del segundo entero, el de dos décimas, en comparación con el de 17 centésimas. Esto tiene sentido porque dos décimas es lo mismo que 20 centésimas, y 20 centésimas es mayor que 17 centésimas. Para llegar a las 20 centésimas nos faltaría llenar estos tres cuadritos para colorear y así tener la misma fracción que en este otro entero. Así que ¿cuál es mayor? Pues dos décimas. ¿Cómo lo escribimos? Nuestra desigualdad va a abrirse hacia el número más grande. Tenemos que 0.17 o 17 centésimas es menor que dos décimas. Otra forma en la que pudimos resolver esto sin tener que dibujar todo esto es fijarnos en el lugar o posición de mayor valor. Por ejemplo, en el lugar de las unidades tenemos 0 en ambas cantidades. Pasamos a la siguiente posición de mayor valor, el de las décimas, y aquí tenemos una décima y acá tenemos dos décimas, y simplemente con esto, sin necesidad de ver el valor que hay en las otras posiciones, notamos que tenemos más décimas más décimas aquí que acá, lo que nos dice que ésta será la más grande. La regla general es ubicar la cantidad que hay en la posición de mayor valor, y si uno de los números tiene un dígito más grande en esta posición de mayor valor, pues entonces esta cantidad será la más grande. Si son iguales, entonces comparamos lo que hay en la siguiente posición de más valor y así sucesivamente. Y otra manera de resolverlo es visualizarlo como lo vimos aquí.